La Brecha Información puntual Una de tantas que tienen Aquí el problema que nos ocupa es que Desde hace seis meses Estos señores Vienen arrastrando una deuda con nosotros Nos traen trabajando No te pagan, te dan abonitos Hasta que llegó el momento en que dijeron que no nos debían Así literalmente Yo no te debo, porque tengo otras razones sociales Y son las que te deben Pues eso nos orilló a acudir con los autores Del trabajo Esto tiene conocimiento la Presidenta de la Junta de Conciliación Lo citó Hubo audiencias conciliatorias Se presentó un abogado ahí Un tanto elitista Y minimizó el problema Dijo que nosotros no éramos trabajadores porque nos ve los camiones Yo le recordaría que somos Trabajadores dueños de nuestra herramienta Y así nos contempla la ley Entonces Pues ahí en el estilo de la floja Se llegó a medio acuerdo Un plan de pagos El día que tenían que presentar los pagos No, no, no se presentaron los señores Una desfachatez Así Literalmente Le digo Oye pues todavía le hablé Le tenemos una reunión Y así este No La verdad se me fue el avión Sí, literal Digo Oye pues que falta de profesionalismo Entonces Entonces el problema aquí Lo más preocupante de esto Es que esta empresa se dedica A los delitos de cuello blanco A defraudar gente Ahorita te pueden ocupar a ti Hasta que haces una Juntas una cantidad considerable Que te adeudan Después te cierran la puerta Así literalmente Le hablan al siguiente Así en esta situación Debemos ganar Diez grupos de camioneros ¿Y cuántos son? Bueno nosotros no son muchos Son 500 mil pesos 500 mil pesos Que si tú los divides entre 50 gentes Pues no es mucho Hay a quien se le den 20 A quien se le den 15 Y todo Pero para mí 20 mil pesos Es todo el dinero del mundo Porque de ahí La mayoría de ellos Lo consumen diésel Lo consumen mis refacciones Y todo Somos hombre camión Literalmente Entonces no se vale Que alguien Porque está muy Acostumbrado a salirse con la suya Se quede con tu dinero Entonces ¿Dónde está aquí? Ah, está aquí mismo Es ahí donde ves eso Por eso está el bloqueo ahí Ahí son sus oficinas Y es la planta de concreto Ellos son constructor Son planta concretera Entonces Pero te digo Sí, sí son Se han cambiado de nombre Varias veces ¿Verdad? La mayoría del trabajo Se le hizo suministrándole material Para la elaboración de concreto De las trituradoras aquí Y en empresas De las que están llegando Y se están ampliando En el Logistic 2 Por ejemplo En una empresa Que se llama Magna Pensábamos hacerla El plantón ahí Pero pues estamos Afectando a terceras personas ¿Verdad? Entonces no Optamos por hacerlo Directamente con ellos Y sabemos que estamos Incomodando gente Una disculpa Pero pues nos dejaron Nos dejaron literalmente Nos dejaron en la calle Y estos señores La brecha Información puntual ¡Verdad! 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 ¡Verdad!